El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 6 de noviembre, Salmo 68. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Mírame, Señor, enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios la habitarán. A ti, Señor, elevo mi plegaria.